Bueno, primer informe de Las Vegas, pero habrá más, ¿eh? Vamos ahora un poquito más acá, a Córdoba, o tal vez a Jujuy, porque los Techies están presentando un nuevo trabajo discográfico. Rock and Techies se llama este disco. Es bastante original la propuesta, porque han versionado canciones del rock nacional, incluso una de las Beatles, al estilo Techies. Sin duda, uno escucha, y es los Techies, pero algo más que novedoso para un grupo de folclore, que hoy se disputa si va a estar en Cosquín Folclore o en Cosquín Rock, por ejemplo. Lo cierto es que es un disco más que agradable. Hermoso trabajo el que han hecho. Lo presentarán en Córdoba, absoluto debut nacional. Será el 12 de octubre en Espacio Crítico. Yo creo que más que un rock, un nuevo género es darnos el gusto de haber versionado canciones que a nosotros nos gustaron siempre, que siempre pasaba en la guitarriada, de que a una cierta hora uno se ponía a cantar canciones rock de todas las épocas. Así que nada, nos dimos el gusto. No veía la razón de seguir viviendo sin tu amor. La verdad que fue una experiencia muy, pero muy buena, y por sobre todo con el aval de rockeros, porque al disco lo produjeron los chicos, las Bersuit, que también cantan un tema. Está Miguel Cantilo, el Dylan Argentino, como le dicen, Juan Carlos Baglietto, el Manu Quieto de la Mancha, Drag Maray. También darnos cuenta de que ellos también, ellos también, en sus guitarras re-adaptamientos, tocan folk rock, y fue muy linda esta unión, porque nos permitió hacer estas cosas. Don't Let Me Down, de los Beatles, en Quechua. Es como la rareza del disco esta, ¿no? En inglés también. Para mí, particularmente en los temas que más me emociona el disco, porque yo era muy fanático de los Beatles cuando era chico, y sí, bueno, se hizo una traducción, digamos, del tema al castellano, y después al Quichua. ¿Es difícil en sentido buscarle la identidad a cada tema, buscarle los arreglos adecuados? Mirá, en realidad hubo casi 30 canciones que estuvieron demeadas, y la verdad que no dábamos muchas vueltas, o sea, elegíamos la canción que nos gustaba, veíamos, y si rápidamente no se amalgamaba al sonido de los tequis, es como que la dejábamos afuera. Bueno, y Roquero, que canta Foscler, un caso de Baglieto, que canta Piedre y Camino, excepcional lo que hace con ese tema de Atahualpec y Juventus. Bueno, vamos en una nueva pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!